La llegada del Poco, M6, Pro, es inminente, esto es lo mejor que ofrecerá Xiaomi, de su línea Poco. El Poco M6 Pro 5G está cerca de ser una realidad en el mercado, y como es habitual, se han conocido una buena cantidad de datos respecto a lo que va a ofrecer. Y, lo cierto, es que todo apunta a que este modelo será uno de los reyes de la gama de entrada en la segunda mitad de 2023 y principios del año que viene, quédate hasta el final del vídeo te contaré todo lo que debes saber antes de su llegada. El Poco M6 Pro 5G de Xiaomi ofrecerá dos colores, verde y negro. El teléfono contará con una pantalla IPS LCD Full HD Plus de 6,79 pulgadas. La cámara trasera utilizará un sensor principal de 50 megapíxeles y uno más para las funciones macro de 2 megapíxeles, el propio para los selfies alcanzará una resolución de 5 o 8 megapíxeles. Su procesador, Snapdragon 4 Gen 2, acompañado con una batería, de 5000 amperios, y carga de 18 watts. En su almacenamiento y precio tenemos lo siguiente, el primero es de 4 de RAM, y 64 de almacenamiento, precio de 180 euros, y el segundo es de 6 de RAM, y 128 de almacenamiento, precio de 190 euros, y el tercero y último tenemos, 8 de RAM, y 256 de almacenamiento, precio de 205 euros. Bueno eso es todo, espero que les haya gustado, si te gustaría saber más, y estar al tanto en la tecnología, suscríbete. Soy Gonsec, les deseo éxitos y bendiciones, hasta la próxima.